en burger king hay cuatro deliciosas hamburguesas a lo mejor es que puedes elegir dos y disfrutarlas por 40 bolivianos así que está pensando cuáles vas a elegir la whopper junior suizo doble la stick burger doble la king de pollo con queso o la beca original doble elegí compartí o cométela solo pero disfruta a tu manera estas cosas son las que te hierven la mierda literalmente hablando el tipo le saca la silla a evo morales le pegan el primer día pero después de pegarle el primer día al día siguiente por una llamada de evo morales según la denuncia del propia de la propia víctima según la denuncia al día siguiente evo morales llama lo botan del ayu y a la mujer y al hijo los chicotean y lo sacan del leyu también y el país no dice nada la justicia comunitaria es el remedio de justicia comunitaria que no tiene nada de justicia el abuso de los jefes y de los que mandan en pueblos que no tienen explicación de por qué se hace esto pasa eso lo votaron que dice don rolando schrupp cuál es la mirada que tiene muy crítica por eso lo buscamos a él dale yo creo que tenemos que ir muy muy a lo básico y a los conceptos fundamentales como por ejemplo los conceptos de derechos humanos para nosotros la justicia o para nuestra civilización la justicia es restituir el daño o tal vez rescatar a las personas que han cometido delitos rescatarlo me refiero en el sentido de reinsertarlo en la sociedad lo que hemos visto acá no es un acto de justicia bajo nuestros conceptos es un acto de linchamiento político y de incluso violaciones a derechos humanos y como esto es un tema sistemático y promovido del estado puede ingresar en la figura de delitos de lesa humanidad porque para nosotros la tortura es un delito de lesa humanidad y eso no debería ser permitido ni aceptado es más es ofensivo a la sociedad ver como a nombre de una justicia se hace un linchamiento político y una tortura corporal entonces es muy preocupante la pasividad o la promoción que se da desde sistemas políticos como el como el socialismo para utilizar estas herramientas como un control político porque porque él cuál es el delito cometido una manifestación política de una contra contra posición aún a un líder político entonces es un delito político y se ha utilizado este instrumento y se lo ha cubierto desde desde una teorización de justicia comunitaria para 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 ir en contra de 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 un derecho fundamental como la como la propiedad del cuerpo se ha se ha trasgredido se ha trasgredido ese ese esa propiedad y la libertad de de expresión y para nosotros esto no debería ser tolerable y deberíamos más bien volver a poner en en tela de juicio la ausencia de justicia de este país se entiende que en el proceso que se está llevando adelante de la reforma justicia se instalan jueces de paz para resolver este tipo de conflicto la justicia no debiera ser un sistema de revancha debería ser un sistema de restitución de 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 daño y eso es eso es muy contrario a nuestra a un proceso civilizatorio entonces estamos en una involución estamos volviendo hacia la barbarie se tergiversa la justicia comunitaria y el denominado normas y procedimientos propios digamos que tienen los los pueblos como lo lo vemos en esto porque como que predomina más un sentimiento político que un sentimiento social humano el momento que se desconoce al al juzgado como un como un ser humano no se está solamente desconociendo o manipulando el concepto de justicia comunitaria está manipulando el concepto de justicia es un principio fundamental y adicionalmente a eso se se caprichosamente se mezclan la justicia originaria la justicia indígena con esta justicia comunitaria que es más una justicia una justicia política que puede llegar a al hinchamiento y eso no no es bajo ningún concepto aceptable en en nuestra en nuestros valores y principios como civilización o como como sociedad entonces no se puede caprichosamente a interés propio modificar las reglas o las leyes por más que éstas sean orales los procedimientos de cómo se ejerce justicia es lo que se llama institucionalidad y por más que no sea escrito y por más que no sea utilizado el momento que estas instituciones son manipuladas ya no son pues instituciones ya son es terrible lo que ha pasado supongo que habrá que quejarse a naciones unidas o algún lugar de eso porque aquí en bolivia no se van a animar a nada no les importa es terriblemente grave lo ocurrido no importó no les interesó nosotros vamos a seguir nosotros vamos a seguir menos mal los medios han comenzado a tomar partido por la justicia y eso es una gran cosa ponerla cambio de nota Juan Evo Morales dice que lo van a lo van a procesar por conspiración y la palabra conspiración para quien no ha no ha demostrado intenciones de tumbarlo al gobierno todavía o hacer una un golpe de estado queda muy muy grande Gary Prado sabe de eso ponelo el alzamiento armado es como su nombre lo indica una rebelión de gente militar o civil en posesión de armas de fuego que pretende deponer o impedir el funcionamiento de un poder público legalmente constituido ese es el alzamiento armado en el caso del supuesto terrorismo de 2009 a 2020 ese era uno de los delitos que se acusaba a las personas y lo cierto es que en Santa Cruz como departamento desde la chunta de Valverde que se llamó la rebelión del doctor Carlos Valverde Valverde en noviembre del 74 no ha vuelto a haber un alzamiento armado como tal ahora bien lo de Evo Morales no encuadra su conducta en el tipo penal de alzamiento armado porque no hubo un momento de proclama de utilización de armas y cosas por el estilo hay una reunión dice él comandos militares pasivos y con algunos activos dijo él pero que han venido de escondidas para no hacerse ver o sea le está hablando de que hay militares que están en el servicio que se han reunido con él eso tampoco se configura como seducción de tropas porque el delito de seducción de tropas precisamente busca seducir a las tropas a una guarnición a una unidad etcétera para cometer delitos de alzamiento armado o un golpe de estado en lo que sí puede encuadrar es inconspiración este delito que es el 126 del código penal dice el que tomare parte de una conspiración de tres o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición será sancionado con apenas el delito que se trataba de perpetrar disminuirá una mitad exentos los que se arrepienten dicen bueno ahí sí podría entrar porque si la intencionalidad de Evo es tener una fuerza militar para rebelarse contra el gobierno o para cometer el delito de sedición entonces sí efectivamente la conspiración está penada por la ley ahora tendrían que probar qué es lo que se dijo en esa reunión tendrían que estar absolutamente capaces de producir pruebas de que en esa reunión se habló de tomar el gobierno de tomar al presidente Arce de seducir tropas para rebelarse contra el gobierno etcétera entonces en un ambiente político tan criminalizado como el que vivimos donde todo el mundo se denuncia de todo muchas veces se cometen estos dislates de decir cosas que no corresponden a los tipos penales que se pretende denunciar y lo peor es que hay muchas veces en que la fiscalía imputa delitos que no han ocurrido como en el caso de Camacho digamos Camacho lo están enjuiciando por terrorismo cuál es la actitud terrorista de los 28 días de parro nunca existe la actitud terrorista ahí no encuadra en el tipo penal entonces y tampoco él sedujo tropas porque no utilizó en ningún momento esa movilización a las tropas para deponer un gobierno no había gobierno el gobierno había renunciado en la persona del presidente en sus sucesores y no había gobierno entonces cuál seducción de tropas para qué para tomar el mando no había mando digamos y Camacho no lo tomó para sí en ningún momento entonces es bastante injusto que lo estén procesando investigando por delitos que no puede haber cometido porque nunca ocurrió esto también puede ser estratégico para poder mostrar que a Evo Morales también se lo está procesando por algo digamos sin embargo es un proceso que no va a prosperar como el que se le está haciendo a los opositores por ejemplo digamos que se inventan delitos y hay procesos los encarcelan pero no los sueltan digamos mire hace unas horas escuché una entrevista a García Linera que apareció después de tanto tiempo en la cual habla de estas disputas lógicas entre el nazismo estos estas contradicciones en un movimiento dinámico como el del MAS que ya están llegando a ser divisionistas que ya están llegando a ser casi antropófugas entre ellos se están devorando entonces efectivamente el nivel de polarización interna en el movimiento del socialismo entre la gente que sigue a presidente Arce y la gente que sigue a Evo Morales puede llegar a que se utilice la justicia entre ellos en la verdad se sienten denuncias que en algún momento se materialicen en una investigación en la apertura de una investigación es absolutamente posible ellos están desesperados unos por volver al poder y otros por mantenerse en el poder más allá del 2025 y eso puede dar lugar a este tipo de denuncias contra Morales para intentar neutralizarlos pero la verdad es que dudo seriamente que eso haya materializarse si quieren una imputación formal simplemente será un mecanismo de presión contra él pero a veces esos mecanismos de presión tienen un resultado adverso y más bien fortalecen al perseguido porque la sociedad urbiana es muy afecta a solidarizarse con la persona que está siendo víctima de una injusticia comparto con Gary Julio porque lo que puede haber aquí es la consolidación de lo que vengo sosteniendo hace rato y él lo dice perfectamente llega un momento en que no hay campo para dos y Evo Morales le dio un instrumento acuérdense que que se hablaba incluso Arce puede ir por el Partido Socialista uno no sea boludo como va a ir por el Partido Socialista uno lo estaba armando el Partido Socialista uno para tenerlo de apoyo además pero por por la figura de Marcelo por lo que sea pero seamos francos ustedes creen que Arce le va a ceder el movimiento socialismo a Evo Morales no se supone que Evo Morales es el dueño del partido y sin embargo que está pudiendo hacer con el partido nada Paz Paz Siles Lechín y Walter Guevara de entrada Paz y Siles gobernaron juntos en un gobierno de facto porque no gobernaron después de ganar la revolución del 52 hicieron un gobierno de facto porque no gobernaron con el parlamento después fue Siles después volvió Paz y cuando Siles era presidente Paz lo hacía mierda desde Inglaterra pero mierda destilada volvió Paz y cuando le tocaba a Lechín o a Walter Guevara o al propio Siles Paz Estensoro volvió a ¿sabes qué? son bolivianadas son cosas propias de esto Arce no le va a ceder el espacio a Evo Morales y pueden gritar pueden decir lo que sea tiene razón en su preocupación García Linera tiene razón aquí lo que hay es es ya un quiebre porque el señor Arce debe pensar que está del tamaño de Evo Morales eso ya lo discutirán ellos vamos al corte ahorita venimos de Evo Morales